...de Israel, hay una sede donde hay una concentración, en fin, hay varias hipótesis que seguramente van a ser analizadas y se tratará de detectar a los responsables de este horrendo hecho que conmueve no sólo a la sociedad argentina, sino yo creo que a toda la comunidad civilizada en el mundo. Sabemos que hay detenidos, el Presidente ya ha anticipado esta novedad. Sí, son detenciones que se han hecho para averiguar si tienen algo que ver con este tema. No son hechos fáciles de esclarecer por las características mismas, revela la magnitud del atentado, hace presumir que hay una gran profesionalidad y debe ser no sólo profesionalidad para cometerlo, sino también para tratar de escabullirse a la acción de la justicia, como ocurre en muchas partes del mundo. Hay naciones donde los atentados de este tipo son más comunes, como el caso, por ejemplo, de Inglaterra con el tema del IRA y se extreman las medidas de seguridad, pero muchas veces no son suficientes para impedir que vuelvan a ocurrir. En el propio Estados Unidos el atentado en las Torres Gemelas, que fue también de características tremendas, y bueno, los que se producen en otros países. Nosotros, por supuesto, tenemos que extremar todas las medidas para esclarecer y hacer caer todo el peso de la ley sobre los responsables de este tremendo atentado. Se indicaba que aparentemente habría algunos indicios anteriores que se podía volver a repetir lo que fue hace dos años la embajada. ¿A nivel del gobierno había algún tipo de información? Ahí se dijo que habían alertado sobre posibles nuevos atentados. Yo tengo entendido que en la embajada de Israel no había ninguna noticia sobre este tema. El embajador, el secretario de la embajada, y esto me lo acaba de confirmar hace unos minutos Carlos Corach, que estuvo con ellos, le dijeron que no había ningún aviso de posibles atentados. Lo que ocurre es que ante un hecho de esta magnitud se hacen especulaciones, se empiezan a tejer versiones, y lo más lamentable, hay algunos que hacen oportunismo político y empiezan a hacer apreciaciones que no tienen nada que ver con el dolor que sufre actualmente toda la comunidad argentina. Yo creo que este no es el momento, ni la circunstancia, ni la oportunidad para aprovechar de esto como por ahí hacen algunos, de empezar a sacar conclusiones y atribuir responsabilidades al gobierno, al sistema de seguridad, es un tema muy delicado para que se lo maneje de esta forma tan irresponsable. Ahora, teniendo en cuenta este segundo atentado, lo que usted indicaba anteriormente, atentados similares que han ocurrido en Estados Unidos, en Gran Bretaña, la Argentina ya no va aparentemente a escapar a este tipo de atentados de origen internacional. En todo caso, ¿se podría pensar en estar formando algún cuerpo de élite o algo que esté respondiendo a este tipo de atentados? Sí, yo creo que tenemos que prepararnos para eso. Habrá que crear alguna estructura especializada para detectar, para prevenir este tipo de hechos. Pienso que tenemos que pedir la colaboración de organismos de inteligencia y de seguridad y otros países que, porque hace muchos años que están, digamos, luchando contra este flagelo, están en mejores condiciones que nosotros para detectarlos, para probarlos. No obstante, como digo, en esos países aún así no se pueden evitar los atentados. Yo no creo que haya en el mundo servicios mejores organizados que los de Israel, los de Estados Unidos, los de Inglaterra, y sin embargo usted ve que no han podido evitar los atentados y a veces tardar mucho tiempo en descubrir las primeras pistas. Fíjese el tema del avión que se hizo explotar sobre Escocia. Creo que al cuarto o quinto año recién se pudieron establecer las primeras pistas y tener alguna idea sobre de dónde provino el atentado. Muchas veces en esos países, como por ejemplo vemos en la crónica diaria en Israel, muchas veces Israel responde a los ataques terroristas, digamos, responde atacando a su vez, porque es muy difícil detectar quiénes son materialmente los responsables, aunque sí se puede tener idea de quiénes son los instigadores. Aparte hay que estar pensando que se está tratando con fundamentalistas, con problemas religiosos. Con verdaderos kamikazes que no les importan a ellos mismos, pero es la vida, ¿no? Es muy difícil luchar. Por eso hay que... Todos queremos, todos tenemos ese sentimiento de justicia y de reparación que descubramos. Yo creo que también tenemos que ser comprensivos y tolerantes en el sentido de que no es fácil detectar rápidamente quiénes han sido los autores. Bueno, la investigación judicial obviamente ya está en marcha. Está en marcha y se van a poner todos los servicios, toda la logística al servicio de descubrir los autores de este hecho que, repito, ponen a veces a la condición humana más cerca de lo irracional que de lo racional. Ponen a alguna gente más cerca de la bestia que del ser humano. Bueno, Senador, volviendo al tema de la convención constituyente, ya se inicia hoy la recta final para la aprobación del nuevo texto constitucional. ¿Y con qué temas se comienza a discutir en el plenario? Hoy, luego del homenaje que va a rendir el plenario a las víctimas de este suceso, vamos a empezar tratando los textos constitucionales conforme los despachó la comisión de redacción. En primer término, vamos a tratar una cláusula respecto a la defensa del orden democrático y a la cláusula ética para los funcionarios. Luego se seguirá con el defensor del pueblo, Juan Guzmán. Y en tercer término, está previsto el tratamiento de una norma sobre el medio ambiente, defensa del medio ambiente. Todos los temas habilitados pudieron tener despacho y van a ser tratados, ¿no? Hasta ahora, sobre todos los temas, o sobre la mayoría de ellos, hay despacho. Yo no sé en algún tema, no sé si sobre unificación de mandatos, por ejemplo, que es uno de los temas habilitados, no sé si hay despacho. Pero había 29 despachos de comisión. Y es pedido por la comisión de redacción, y hay 5 que estarían en condiciones de ser tratados en el plenario. Muchas gracias, senador. Muy amable. No tiene por qué. La palabra entonces del senador nacional Menem, quien de esta forma nos acerca las reflexiones y muchos puntos de análisis sobre este terrible atentado que vivimos ayer todos los argentinos. Y bueno, retomando aquí en la convención constituyente, el trabajo luego de la pausa que impuso este atentado terrorista, reiteramos, en media hora aproximadamente, bueno, 16.30, va a reiniciarse el debate, las sesiones plenarias ya en el interior del Paraninfo de esta Universidad Nacional del Litoral. José Antonio, volvemos a Buenos Aires, y hoy, bueno, la realidad nos va a imponer hablar de la convención constituyente y también las reflexiones sobre este atroz atentado vivido ayer. Sí, sí, le quieren consultar a estudios. Sí. 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 Bueno, consultan si este tema, aparte de la jornada que va a haber hoy de repudio por parte de todos los bloques, puede contener algo en el futuro texto constitucional. No está esto dentro de los temas habilitados, supongo. No, no está dentro de los temas habilitados, ni es propio, digamos, que la Constitución lo trate así tan puntualmente. Lo que sí que en la cláusula de defensa del orden democrático, por supuesto, se prevé, digamos, sanción o se prevé reprimir a todos aquellos que atentan contra el orden constitucional. Y quienes cometen este tipo de atentados, además de violar el derecho a la vida y todos los derechos relacionados con la persona, también están atentando contra el orden constitucional porque implican querer romper la paz y la convivencia de una sociedad que está garantizada.